La denuncia que hicimos sobre la queja que el ataúl fue un ataúl que no estaba en buenas condiciones. Nosotros somos seres humanos que necesitamos enterrarnos en condiciones, no somos animales y merecemos el respeto, señor periodista. Entonces yo llamé a la funeraria, le dije que ese ataúl no estaba en condiciones porque se estaba partiendo. Incluso vinieron a las siete y media, hicieron el cambio del ataúl y luego el señor me dijo que era de una beneficencia, que había donado una congresista. Bueno, el nombre de la congresista me dijo que era la señora Lucinda. La señora Lucinda ha donado. ¿Me imagino que haya pagado la funeraria? Me imagino, me imagino, sí. Porque esta es donación que han hecho en un colegio del María Arguedas. Entonces, como le vuelvo a repetir, si es una donación, pues tenían que dar una cosa buena. Porque, sí. No, no, pues, porque somos seres humanos. Entonces, fue la indignación y la queja de la familia ante todo acá, este pueblo de Churuzapa, que lo llamé urgente, que vinieran a cambiarlo, porque la parte de abajo estaba partidose. Tenemos evidencias que tomamos los videos. Se sacó la madera y cuando el señor vino a cambiarlo, me dijo, este señor, el ataúl va a quedar. Y yo le dije que no. Así, conforme ellos han traído, son responsables de sus cosas. Porque me dijo, bueno, usted puede ver acá que lo quemen. No le dije. No podemos contaminar al medio ambiente. Usted verá sus cosas. Así, conforme ha traído, le dije, lo lleva. Si usted verá, se lo regala, lo vende, que es su problema, lo bota. O sea, nosotros queremos cosas buenas. Al menos ellos, como empresarios, como son de las funerarias, tienen que identificarse con un material bueno. El ataúl ha estado en malas condiciones y nosotros llamamos a la funeraria. Es que, hablándole, pues, como, en qué ha estado ha sido el ataúl. Y bueno, gracias a Dios, me los han cambiado. Ahora mi hermanita ya está en un ataúl mejor que el que nos ha traído el primer ataúl. Ahorita ya está mejor mi hermanita, en un buen ataúl. No es que están diciendo que no han cambiado. Sí, ya le han cambiado a mi hermana, ya está en un nuevo ataúl. Mi sobrina se ahogó en el río. En el río se falleció mi sobrina. El lunes a las 4 de la tarde. Y el lunes se ahogó, la buscó. El martes, martes, le aún han buscado, no la han conseguido. El martes recién ahí la han conseguido en el fundo estero, de Cunyumbuque más abajo, de Cunyumbuque a 5 kilómetros. Y ahí la encontré. Se han encontrado, todas las familias se han ido, los policías, los casas en levantamiento. Y después a su otro compañerito, que la encontré ahí, la encontré a 5 kilómetros más, al otro cadáver. ¿Usted también ha participado en la busca? No, yo no. Es mi sobrina. Yo no la he buscado, sino de aquí a mi sí, de Cundialan. ¿Cundialan la encontraba? De todas maneras, sí, le estaba buscando, nosotros han sido en puro moto, nomás con su padrino de Tarapoto. Han sido a Pucacaca, de Pucacaca, han llegado al puente de Cunyumbuque. Y de ahí, cuando ya nos han avisado, han bajado al fundo estero. Y ahí la encontré a mi sobrina. ¡Gracias! ¡Gracias!